Goya y Buñuel, cada uno en su época, transitan por los terrenos más fronterizos de la mente, donde ambos artistas muestran su capacidad de crear y dar salida a su universo más personal. Es muy cinematográfico Goya. En muchas de sus obras vemos casi como un movimiento de tres escenas al mismo tiempo. Bueno, posiblemente lo que tienen en común, en lo más profundo, es que son dos grandes valedores de lo irracional. Hay algo común. Eso quiere decir que no es una visión idealizada del ser humano. Es una visión total. El sueño de la razón. ¿Para qué vamos a hablar del sueño de la razón? Es algo que yo creo que la humanidad vivirá el resto de sus días con esa imagen de Goya. Única. Dos referentes universales de la cultura. Dos artistas aragoneses que viajaron sin prejuicios hasta adentrarse en el lugar donde duermen los sueños de la razón. Dos artistas aragones que viajaron sin prejuicios hasta adentrarse en el lugar donde duermen los sueños de la cultura. Dos artistas aragones que viajaron sin prejuicios hasta adentrarse en el lugar donde duermen los sueños de la cultura.